Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus más TV, más color. Hoy es viernes 22 de octubre, son las 7.05 de la mañana. Es un gusto y un honor para OnePlus TV tener este día con nosotros a una destacada profesional en el ámbito del periodismo y además muy apreciada, muy querida por el público que durante años la ha seguido. Tania Tinoco, ella nos trae información acerca de su última obra literaria sobre un tema sorprendente. Y en nuestro espacio editorial el doctor Guillermo Feli nos habla sobre las acciones para combatir la inseguridad ciudadana. Los diagnósticos, dice él, ya los conocemos. Luego estará con nosotros el doctor Virgilio Sáquizela Espinosa, vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Están conscientes los asambleístas de cómo los califica la población cuando no llegan ni a la mitad de un año de gestión? Pero vamos de inmediato. Ya está conectado con nosotros Tania Tinoco. Bienvenida, bienvenida. Qué gusto. Qué gusto, Tania, tenerte con nosotros. El gusto es mío, Yolanda. Realmente es un placer estar contigo. Fuimos compañeras de trabajo. Nos hemos mantenido de una u otra cerca en los últimos años. Y bueno, ambas seguimos en el periodismo, que es eso que nos apasiona. Exactamente, te agradezco mucho. Tus palabras. A ver, en París, el 7 de octubre lanzaste un libro sobre una lacerante realidad, la de Mauritania y su líder político, Miranda Abeiz. ¿Qué te llevó por esos caminos, Tania? ¿Cuál es el antecedente? Realmente es la pregunta que todos se hacen, como una periodista ecuatoriana, cuenta la historia de otro lado del mundo, como es Mauritania, en África. Y no es usual, es cierto, pero la pregunta no es por qué se hizo, sino por qué no. Bueno, fue casi que de casualidad que me encontré con esta historia, que empieza en 2018, cuando este afamado estratega español, creo que es el número uno del mundo, se llama Antonio Sola, él es español, él estaba en un aeropuerto, y recibió un mail de un desconocido que le hablaba acerca de la situación de un senador mauritano que estaba preso y que quería ser presidente y quería que él le haga la campaña, pero no tenía un solo dólar para pagarle. Y que él hacía todo esto porque lo que necesitaba o lo que quería era estar con la causa de la libertad, con la causa de liberar a una cantidad de personas que en Mauritania seguían siendo esclavos. Ahí es cuando Sola dice sí y viene Ecuador, donde vive con su esposa, Susana González, y me cuenta la historia, nos cuenta la historia a mi esposo y a mí, y me quedo un poco subyugada de lo que podía estar pasando en otro lugar del mundo, pero con una realidad, como dices tú, lacerante. Meses después vamos a México, conocemos a Virán y luego fuimos a Mauritania. Y lo que encontramos en Mauritania yo lo denominé el cuarto mundo, porque si nosotros creemos en Ecuador que tenemos tantas necesidades, y de hecho las tenemos, y que hay zonas en donde el desarrollo es apenas un sueño, pues en Mauritania están en condiciones todavía mucho más dramáticas. Conocí a este hombre, conocí su propia realidad, y luego entender que Mauritania, que fue el último país del mundo en abolir la esclavitud de 100 en 1981, sigue teniendo un 20% de personas que viven en un sistema de esclavitud. Y lo que hay en el libro, que lo tenemos aquí, es una especie de biografía autorizada de este hombre, en que cuento cómo es su vida y cómo es lo que ocurre en Mauritania. Y por qué te llamó, ok, por qué te llamó tanto la atención este personaje, en concreto, cuando lo conociste, qué viste en él, que podría llevar a un cambio a su población. ¿Qué te movió internamente? Vidal es un líder, y habla con tanta pasión de la libertad, y te hace pensar en la cantidad de privilegios que tenemos. Yo te pregunto, querida Yolanda, ¿alguna vez te has puesto a pensar en el derecho a la identidad? Te puedo asegurar que no, simplemente tú, yo, las personas que... Damos por sentado que tenemos derecho a la identidad, es uno de los derechos humanos. Pues déjame decirte que en Mauritania no. Ese 20% del que te hablo está supeditado a la voluntad de un amo, a la voluntad de un maestro, como le dicen allá. La esclavitud se hereda por rama materna. Los hijos de una esclava son esclavos. Y solo si el amo desea que le dicen allá, maestro, va al registro civil e inscribe a estos niños. Y solamente si se inscriben, los niños existen porque tienen un documento de identidad. Con ese documento de identidad pueden ir a la escuela, pueden acceder a la educación, y pueden acceder al voto. Yo te pregunto, ¿esto que es normal para nosotros suena un privilegio, una cosa extraña para Mauritania? Pues lo es. Esas son las cosas que me llamaron la atención, por ejemplo. A ver, una cosa, conociéndote a ti y los caminos de espiritualidad que tú recorres y has recorrido, imagino que el cambio que ofrece Guirán no será por la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que él quiere hacer? A tal punto que él ha estado muchísimos años preso, por eso le dicen el nuevo Mandela o el Mandela Mauritano, él va por el camino de la paz, así sea un camino más largo. En 1981, como te dije, se abolió la esclavitud y luego, años después, se prohibió que un hombre tenga propiedad sobre otro. Sin embargo, eso sigue existiendo por razones no legales, por razones mentales, por razones religiosas. A eso es que Guirán va en toda una cruzada que tiene en su país, porque se entera de personas que siguen en procesos de esclavitud, o siguen en esclavitud, y él se encarga en la situación de liberarlos. Entonces, entrevisté en Mauritania a una ex-esclava y ella me dijo, cuando le pregunté, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? Y ella respondió, cuando me entregaron mi identidad, porque más allá de un papel, de un trozo de papel, era la prueba de que yo existía. Cuando escuchas esas cosas, creo que te pones a mirar tu propia realidad y dices, en Ecuador tengo derecho a la identidad, tengo derecho a la libertad, tengo derecho al voto, tengo derecho a la salud y a la educación. No estoy diciendo que somos un país del primer mundo, pero somos un país en donde habemos muchísimas personas privilegiadas con acceso a todos estos derechos humanos. ¿Por qué fue en México que se dio el primer encuentro con él? Cuando Antonio Sola lo conoce y se da cuenta que es un enorme reto llevar una campaña, él y Susana González, Susana entonces no era ni siquiera candidata, deciden poner tiempo y dinero de su propio patrimonio para esta causa. Este dinero o estos fondos sí eran muy importantes, pero tal vez no suficientes para lo que implica todo en la campaña. Entonces, de pronto hubo la idea, no sé con el apoyo de quiénes, de hacer una cruzada en México y se llevó a México varias fotografías de un afamado fotógrafo que se sumó a la causa, que tomó fotos en Mauritania sobre los esclavos, sobre niñas esclavas, bueno, fotografías dolorosamente bellas. Esta exposición se llevó a México y entonces en México hubo una subasta de estas obras y también acudió a Yavirán para dar unas conferencias y participar en varios medios de prensa. Como México está relativamente cerca de Ecuador, Antonio dijo, vengan para México. Así que yo no fui. Esa es la razón. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el estatus hoy político con Yavirán? ¿Qué está pasando con la situación? Le hicieron la campaña, le hicieron la campaña electoral. Muchos dicen, y yo me incluyo, que ganó las elecciones, pero se las robaron. Y aquella noche en que se anunció por radio, imagínate, tuvieron que hacer que se fuera el sistema eléctrico en el país o en la ciudad capital, que se pudieran proclamar otros resultados, que se proclamaron formalmente como varias semanas después, él llamó por radio a la población a que por favor no salga a las calles, que no salga, que irían por el camino más largo, que no podía ser responsable de la sangre de sus propios, de sus propios mauritos. Y entonces, sí, decidió por el camino más largo, pero él es amado en su pueblo. Él sale de su casa y la gente lo sigue a todas partes y tiene una voz fuerte. Cuando estuvo en París, cuando hubo el evento de lanzamiento del libro, él habló muy fuerte en contra de estas democracias occidentales que prefieren cerrar los ojos. La embajada de Francia, por ejemplo, es el edificio más grande o la edificación más grande de Noachot, la capital de Mauritana. Es una edificación que tiene los muros más altos, tiene su propio hospital, tiene su propio aeropuerto. Sobre eso quería hablar. Cuando miras por allí, estos muros tan grandes son para protección, pero también son los muros de la indiferencia, ¿no? Exactamente. ¿Por qué el lanzamiento en París, entonces? Colonia francesa hasta 1968, Mauritania. Por eso muchas de las decisiones todavía dependen de alguna forma de París. La casta dominante en Mauritania es un país donde existen castas. Es una dictadura militar musulmana. De alguna forma está muy relacionada con lo que ocurre en Francia. Y la diáspora mauritana, donde se fueron la gente que opina que es opositora o la gente que quiere libertad para su pueblo, está en París. Por tanto, para Virán era lo más importante ir a París. El libro es muy sencillo. Es un libro hasta humilde, si se quiere. Pero no tenía por qué ser en París, al menos que hubiese sido y fuera y fue por esta situación. Porque la diáspora mauritana está en París. Es por eso que hicimos allá el lanzamiento. Y Virán estuvo presente. Así te escucho. Él habló. Y bueno, ¿cómo queda esa relación contigo? ¿Qué es lo que esperas que pase con el libro? Que llegue a la gente y que se puedan sumar. Esperas que a partir de esta obra la gente tenga mayor conciencia y se pueda hacer algo desde otras partes del mundo para poner los ojos, no solamente en esta situación, sino apoyar y hacer algo en favor de mauritana. El libro no tiene un objetivo comercial. De hecho, aunque lo estamos vendiendo a 10 dólares, todo lo que se recaude va para la causa de Virán. El libro fue auspiciado por la Fundación Liderar con Sentido Común. Y lo que queremos y lo que buscamos es que simplemente se conozca esta realidad. Que cuando nos hablen de libertad, sepamos y podamos decir lo que hay países en el mundo, como Mauritania, en donde la libertad todavía sigue siendo un privilegio y un sueño. Y no es el único país. Hay otros países en donde también existen regímenes de esclavitud. Esa es la intención. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Me parece. De sumarme a esta causa que va más allá de todo y que de alguna forma u otra nos hace valorar lo que tenemos. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Tania? Bueno, por ahora lo estamos vendiendo en el día del lanzamiento y creo que encontraremos un acuerdo con alguna librería que nos permita exponer y vender el libro. Pero con que se conozca, que la gente lo sepa, estará cumplido los objetivos. Y creo que Virán en algún momento dado llegará a ser presidente y ha dicho que lo primero que va a hacer es una cruzada por dar identidad a todos. Muy bien. Tú dices al principio que para mucha gente puede ser una sorpresa que una periodista ecuatoriana se interese en este tipo de temas y al otro lado del mundo. Te tengo que ser muy franca, para mí no fue ninguna sorpresa. Más bien confirmó lo que yo sé de ti. Yo sé que tú has recorrido y recorres estos caminos de espiritualidad, de solidaridad permanentemente. Y bajo ese concepto, pues creo que no hay ni tiempo ni espacio. Lo que se haga en un lugar del mundo creo que tiene afectación en cualquier otro. Son los temas que realmente hacen vibrar a la humanidad. Ahora, no es tu primer libro en este sentido, ¿no? Creo que tú hayas tenido algún otro libro. Yo escribí otro libro hace varios años, hace más de 10 años. Escribí otro acerca de una película espiritual que se llamó Ojos que lo han visto todos. Y efectivamente también no era precisamente un libro de periodismo, ¿no? De periodismo ecuatoriano, de tantas cosas. Habría que escribir aquí en el Ecuador tanto, tanto, tanto. Pero tanto en esa ocasión como esta, fueron personalidades completamente distintas a las que he conocido, las que me llamaron la atención. Y en este caso, después de un poco aceptar y agradecer por el impacto pequeño, grande, medio, como lo quieras ver, que ha tenido contar esta historia, porque se ha interesado desde la televisión francesa, en medios en España, medios en África, en tantos lugares, me siento satisfecha y creo que el objetivo se ha cumplido. Y sí, tal vez es por ese camino espiritual que decidí tener y que muchos lo tienen. Este tipo de cosas llegan por algún motivo y esas señales las acepto, las veo y sigo adelante con estas señales. Es importante, ojos que lo han visto todos, fue traducido incluso al inglés, ¿no? Una última. Este está en francés, en inglés y en español. Ah, ok. Algo que te quiero pedir y es que compartas con todos nosotros este también concepto del cambio, ¿no? La gente, la población vive pidiendo que el cambio venga de afuera, ya sea a nivel macro de los gobiernos, las autoridades, los líderes, y bajando a sí mismos que el cambio venga del otro. Estos caminos, como habíamos hablado de espiritualidad, ¿qué te enseñan acerca del cambio interior para desde ahí poder cambiar realmente a la humanidad y llevarlo por un camino de iluminación? Mi maestra decía, lo único que cambia, lo único que no cambia es que todo cambia. Lo único que no cambia es que todo cambia. He aprendido entonces que nosotros los seres humanos, los que estamos aquí en esta tierra, en esta dimensión, por algún motivo, pero sobre todo para vivir, amar y aprender, tenemos que ser de alguna forma como las ramas de los árboles. Podemos fluir con el viento, no ponernos demasiado duros, demasiado tiesos, demasiado estrictos, porque entonces ocurre como con las ramas de los árboles, que si viene una nevada, se quiebran, o si viene demasiada agua, también se caen, o si viene demasiado sol, se quema. Si podemos fluir como las ramas de los árboles, sabiendo que tenemos un tronco que está perfectamente sostenido en raíces profundas y que habrá momentos de sequía y momentos de florecimiento como las estaciones, vamos a llevar mejor la vida. Mi maestra decía, el cambio empieza por ti, así como el amor empieza por ti. Entonces tú no puedes esperar que las cosas cambien fuera si no cambies dentro. Y como es la primera forma de cambiar dentro, quizás mirar las cosas desde otra perspectiva. Siempre tenemos la opción de mirar las cosas de cierta manera. Y desafortunadamente lo que encuentro es que la mayoría de las personas intentan ver las cosas de la forma más dramática, de la forma más pesimista. Cuando te puedes parar en el mejor escenario, que es en pensar lo mejor. La gente sufre por cosas que pueden pasar, por cosas que muchísimas veces nunca pasan. Sin embargo, han sufrido tanto en la víspera. Entonces le digo a la gente, vive en el ahora, sintiendo que existe solamente el hoy y que el mañana ya llega, ya llega con calma, fluyendo como las ramas de los árboles. Hermoso, muchísimas gracias por estas palabras, por haber estado con nosotros. Y gracias por ese interés en otros temas, aunque aparezcan como lejanos y, no sé, de otras realidades. No, en la humanidad hay una sola realidad. Mil gracias, Tania. Quiero un gusto que nos acompañe de este día. Gracias. Gracias.